La pérdida de una vida es lamentable desde cualquier forma que lo quiera ver, pero destroza nuestro corazón saber que un menor de edad queda sin aliento para siempre, que sus ojos llenos de vida dejan de brillar, desvaneciéndose sus ilusiones impulsadas desde su corazón para nunca hacerse realidad. Susana Guadalupe Viramontes Cruz tenía 15 años de edad cuando el 29 de junio del presente año su exnovio, Raúl Castillo de Muñoz, de 18 años, la privó de la vida, la molestia que no quiso tener relaciones sexuales con él. El hermano Raúl Guillermo, de 15 años, participó en esa privación de la vida a su modo. Otros dos menores, César Cortés Manríquez, de 14 años, y Juan Carlos Castañeda Armendariz, de 16, colaboraron con los dos primeros simulando el secuestro de Susana. A Raúl, la jueza extra del ramo penal en esta ciudad, le dictó autodeformal prisión como probable responsable en la Comisión del Delito de Feminicidio, que se sanciona con una pena de 16 a 45 años de prisión, y además como probable responsable en la Comisión del Delito de Secuestro Agravado, en su modalidad de secuestro simulado, que se sanciona con una pena de 3 a 15 años de prisión, pero como se agrava, la pena será de 50 a 70 años de prisión. La situación jurídica de los menores la definió la jueza especializada en justicia para menores. A Guillermo le dictó auto de sujeción a procedimiento para adolescentes por su indicada participación en el feminicidio. La medida de internamiento definitivo sería de 6 meses a 16 años, en tanto que por el secuestro simulado correspondería de 6 meses a 3 años. Lo mismo alcanza en suerte, por dicho delito y pena, a César y Juan Carlos. Estos tres menores sufrirán la medida de prisión preventiva en el Centro de Internamiento Juvenil en el Estado. Raúl, el mayor, permanecerá interno en el Centro de Reinserción Social, La Pila. No es prudente relatar con detalle los hechos, ni comentar las condiciones de vida que les esperan a los cuatro involucrados en las conductas ilegales que se les atribuyen. San Luis llora inconsolable, como la madre, como el padre, los hermanos y los demás familiares de Susana. San Luis siente un vacío inexplicable, una profunda tristeza, como los padres de Raúl, Guillermo, César y Juan Carlos. Nos invade una melancolía infinita, aquella tristeza, pero sin causa definida, estamos lastimados todos. Yo deseo la paz del Todopoderoso para esas familias, su reconciliación con ese Dios. Respecto a los jóvenes relacionados, solo ese Ser Supremo dirá si los perdona y bajo qué condiciones. Las autoridades deben hacer su trabajo, desde luego también, responsable y legal. Nos queda la reflexión, nunca dejar de platicar con nuestros hijos, padres y demás familiares, amigos igualmente, para que sin pena alguna, les demos consejos apoyados en valores morales, ahora sí que quitarnos la pena total sobre cualquier tema y no dejemos de hablar con ellos, día a día. No hay mucho que decir. San Luis llora a una hija, llora a sus hijos. San Luis, San Luis está de luto. San Luis, 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 Gracias por ver el video.